Hola, ¿cómo están? Bueno, parece que el día finalmente llegó. Estoy seguro que ya todos quienes siguen este canal están al tanto de que mañana tendremos otra oportunidad para ver qué ocurre con el Starship. Pero bueno, a 24 horas, menos de 24 horas de la ventana de lanzamiento, no podemos dejar de hacer un breve resumen aquí en el canal. Ustedes saben que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos le concedió finalmente la licencia para el segundo lanzamiento del Starship, luego de haberse tomado, por cierto, un buen tiempo, más que prudente. Así lo escribieron y bueno, se publicó el comunicado que fue enviado por correo electrónico. O sea, ellos consideran que se cumplieron todos los requisitos de seguridad, medio ambiente, políticas y también responsabilidad financiera. Bueno, el despegue está previsto mañana, viernes 17 de noviembre, ahí en Texas. La ventana de lanzamiento comienza a las 13 horas tiempo universal, así que cada uno de ustedes tendrá que ver en sus países a qué hora comienza. Aquí en Argentina será a las 10 de la mañana. El Starship, recordemos que consta del Super Heavy, que es el propulsor de la primera etapa. Y luego el Starship, ¿no? Que es la segunda parte. Ambos elementos están diseñados para ser total y rápidamente reutilizables, cosa que no va a ocurrir en el día de mañana, pero sí en los que vengan después. SpaceX cree que este vehículo, sabemos, permitirá colonizar Marte, que es un viejo sueño del fundador, ¿no? Elon Musk, y que obviamente en la medida que esto sea económicamente viable en un futuro no muy lejano. Recordemos que apilado, el Starship mide casi 122 metros, que es el cohete más grande y poderoso jamás construido. Recordemos que el día 20 de abril no hubo suerte en el primer intento. La idea es enviar la etapa superior alrededor de la Tierra a 90 minutos y luego aterrizar o amerizar en el Océano Pacífico cerca de Hawái. El Starship tuvo varios problemas. Poco después del despegue, incluida la falla de sus dos etapas para separarse, y fue destruido intencionalmente. Y también sabemos que dañó partes de Starbase ahí en la plataforma, abriendo un cráter incluso debajo del soporte de lanzamiento orbital de la instalación, y hubo lluvias de trozos de concreto y otros escombros en el área circundante. Así que para evitar que esos daños vuelvan a ocurrir, la empresa instaló un sistema de, como de diluvio de agua debajo del soporte de lanzamiento orbital, también una placa de acero reforzada, y va a haber allí una voluminosa lluvia o rocío diseñado para combatir el intenso calor y la potencia de los 33 motores Raptor del Super Hibi. La agencia concluyó su investigación de ese percance y anunció entonces que había finalizado la revisión de seguridad antes del segundo vuelo. La revisión ambiental se centró en los posibles impactos que el nuevo sistema de diluvio de agua podría tener en el área que rodea Starbase, que es un punto crítico además de biodiversidad. Los científicos hicieron investigaciones, incluso universidades, no encontraron afortunadamente nada que les preocupara demasiado, así que el Starship puede volar nuevamente. Los objetivos del próximo vuelo de prueba serán similares a los de la misión de abril, si va todo según lo planeado. El Super Hibi tiene que caer en el Golfo de México poco después del lanzamiento y la etapa superior del Starship, que casi alcanzará la velocidad orbital, no lo va a hacer antes de aterrizar cerca de Hawái. Veremos cómo están los tiempos mañana, probablemente sea una oportunidad para que nos juntemos. Hace mucho, creo que el lanzamiento del Starship, ese primer intento del 20 de abril, fue la última vez que nos encontramos. Si realmente no se posterga, voy a intentar hacer una transmisión en vivo. Es un día laborable, por supuesto, pero aquellos que puedan sumarse un ratito a la transmisión, allí estaremos. Así que estén atentos, voy a dejar seguramente el aviso en el canal. Y el horario, aparentemente SpaceX va a comenzar con la transmisión 30 minutos antes. Así que les diría que 12.30, 12.30 horario tiempo universal, comenzaríamos con la transmisión. Sería eso 9.30 hora argentina. Pero, como bien sabemos, a veces hay postergaciones, porque se encuentran problemas durante la cuenta regresiva. Y si la emisión de SpaceX comienza más tarde, lo mismo haremos nosotros. Los espero mañana. Muchas gracias.